En primer lugar, el gobierno ha decidido declarar el estado de emergencia en toda la provincia de Trujillo con el control del orden interno a cargo de la Policía Nacional de Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. El año pasado ha habido más de 30.000 delitos en la libertad en Trujillo, 11.000 hurtos y robos en toda la provincia de Trujillo. Este 2024 se produce casi una muerte por día. En consecuencia, existe una serie de bandas y organizaciones criminales que vienen haciendo daño especialmente a las zonas más densas y pobladas de Trujillo. Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora, etc.